Ah mira aquí, aquí hay cosas, mira. ¿Cómo estás Malip? Venga, primer regalo. Un papel higiénico. Toma, abrenlo, que es un regalo. ¿Lo quieren? Uno de cada diez niños lo quiere. ¿Quieres verlo? Pero al final del todo, que chicos, si os esperáis y lo podéis ver, hay un regalo a lo mejor. Quizás, tal vez. Hola chicos, hoy Laura está malita, así que he ido a por unas cosas para hacer unas manualidades. Bueno, he visto cargado y luego le he comprado un regalito. Así que vamos a enseñar, pues, cómo es un día estando malito. Pobrecita, si es que es música. Bueno, ya ha llegado. Vamos a dejar esto y vamos a enseñarle a Laura las cositas. ¿Qué creéis? ¿Que está mal o qué es cuento? Que a veces también es cuento, ¿eh? ¿A que sí, Lola? A veces es cuento. Sí, yo creo que es cuento. Yo creo que es todo cuento. Ahí, ahí, empuja la puerta, empuja la puerta. ¡Holi! Mira, ¿qué tal estás? Bien. Bien. Vente, corre, ponte aquí. Mira, esto de hacer manualidades que hemos estado haciendo... Corre, vente, ponte aquí. Vamos a enseñar a lo que hemos hecho unicornito con las manualidades. Hemos hecho una correa. ¿Hemos hecho qué? Una correa y es muy fácil de quitar. Sí, bueno, una correa y una gafa. Y una gafa. Mira qué chula la gafa. Y la correa es chuli. La hemos cosido y todo, mira. Y mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hemos cosido? Aquí. Mira, la hemos cosido cutremente, pero la hemos cosido porque la ha cosido Laura. Yo también la he cosido. Claro. Porque hemos aprendido hoy a coser. Mira. Bueno, te enseña. Mira. ¿No es así? Claro. Mola. Vamos a apagar la tele. Y ya. Sí. Mira, Laura. Mira, Coco. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Venga. Tele apagada. ¿Te enseño lo que he comprado? Vale. He comprado. Vamos a dejar esto para el lado. Espera, espera. Voy a cogerlo, ¿vale? ¿Me esperas un segundo? Sí. Tiene muchos moquitos. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? No, no. ¿No tiene fiebre? A ver, saca la lengua. No. Di croquetas. Di 33. Venga, ya ha cogido todo lo que he comprado, ¿vale? Mira, cosas que he traído, ¿vale? Importante. Son todas para ti porque estás mala. Venga, primer regalo. Un papel higiénico. Guau, para los mocos. Y para los mocos. Muy bien. Venga, más cosas te he traído. Son súper regalos, ¿eh? ¡Ajo! Guau. Pero si todas estas comidas y cosas barbaras. ¿Qué más te he traído? Te he traído... Por aquí hay algo más. ¡Mira! También por tu constipado. Unas naranjas. Esto sí me gusta. ¿Sabes qué podemos hacer? Un zumo de naranja natural. Pero lo hacemos nosotros. Sí. Me da más. ¿A que tú quieres hacerlo, a que sí? ¿Qué más te traído? Cebollas, que son muy buenas para el constipado también. Podemos hacer zumo de cebolla. Pero no me gusta la cebolla. Hacemos zumito. Vale. ¿Cómo vamos a hacer zumo de cebolla? O zumo de... O también tenemos aquí patatas. Podemos hacer zumo de patatas. ¡Guau! ¿Qué es esa cucada? No me digas que no molan. Uy. Ahí sí me corto otra vez el pelo. No me digas que no molan los regalos. No. Espérate. Así. Así. No así. No así. No me digas que no molan los regalos. Molan un montón. ¿Qué más hay por aquí? ¿Hay algo? ¿Qué más hay por aquí? ¿Hay algo más? Aquí, aquí. Ah, mira, aquí, aquí. Cosas. Mira. Como estás malita y quieres hacer manualidades que hemos sacado todo, he comprado para hacer manualidades. ¿Sí? Sí. ¿Quieres verlo? Sí. Pero al final del todo, que chicos, si os esperáis lo podéis ver, hay un regalo a lo mejor. Quizás. Tal vez. Ah, y otra cosa. Si queréis seguirme, me podéis seguir en mi canal. Lo voy a decir, lo voy a decir. Bueno, si queréis seguirme, me podéis seguir en mi canal, que sigue siendo un churro, pero poquito a poco iré haciendo... No te rías de que es un churro. Es un churro. Es un churro. No he hecho nada. Me he metido en el coche, he contado tres tonterías y ya, pero... Que todavía sigue siendo un churro. Pero bueno, me podéis seguir. Y en mi Instagram también, que es arroba davidjoaquín. ¿Qué dices? No, arroba davidzarola. Sí. Y mi canal, zarola. Pero sin kit. Tu canal es zarola, bro. No, es zarola, sin kit. Zarola, bro. Zarola, sí. Bueno, más cosas. Venga. Mira, cositas manualidades. Tenemos unas bolitas. Que estas bolitas molan. Estas ya tenía mi amiga. Por eso, como me dijiste, me ha gustado, pues lo cogió. También tenemos estas estrellitas. Estas también las tenía mi amiga. También, qué casualidad. Es como si yo hubiera estado en su casa. Te he traído un ambientador, para que no huela la casa a virus. A virus ama. Luego, te he traído... Toma, un salero. ¿Qué dirás tú? ¿Para qué quiere un salero? Te he traído... ¡Ay, ya sé para qué es el salero! Otro salero. ¿Para qué es el salero? ¿Para qué es el salero? Ya sé para qué es. ¿Para qué? Para hacer la cocina que hemos dicho. No. Oh, te has equivocado. La cocina le vamos a hacer con aquello, con los juguetes. ¿Y esto no sirve para...? No, para otra cosa. ¿Para hacer la salero? No, porque es de cristal. Tú imagínate que se nos cae jugando. Más cosas que te he traído. Te he traído esto. Toma, abrenlo, que es un regalo. ¿Lo quieren? ¿Uno de cada diez niños lo quiere? ¡Un bol! ¡Un bol! ¡Qué chulo! Pero no, no es uno, son dos. ¡Guau! Uno para mí, otro para ti. ¿No me entero del té? No tengo ni idea de para qué. No tengo ni idea de para qué es. Pues ahora lo ves. Y luego otro regalito más. Toma. ¡También del chino! ¿Qué será? ¿Qué es? Una taza con un plato. ¡Una taza con un plato! ¡Guau! ¿Te encantan los regalos o no? Están guays. No seas falsa. ¿No te han gustado un...? No te gusta. ¿Para qué quieres tú esta taza y para qué quieres tú un bol? Me gusta. ¿Pero para qué lo quieres? Para comer. No, no te hace gracia. Lo que pasa es que tú eres muy agradecida. Mira. Pero... Esta taza. Bueno, este bol. Esta taza. Y estos saleros. Se pueden adornar con estas pegatinas de colores. Mira. Son pegatinas 3D. Mira, 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 mira. Las vamos pegando y hacemos adorno. Eso sí, mola. Mira. Son pegatinas para esto. Mira, lo pone aquí atrás. Bueno, aquí pone que es para el coche. Por aquí. Mira, para hacer esto. Coges la taza y la adornas con un montón. Cámara, enfoca. No, chau, gracias. Aquí pone que es para el coche. Mira. ¿Ve la taza? Sí. Pues podemos hacer eso. Y llenarlo todo de bolitas y ponerle adorno. Y esto también lo... Aquí también lo podemos pegar. Y aquí. Mira, nos podemos entretener. Mira todos los que hay. Qué bonos, ¿no? ¿Te gustan o no? ¿No te parece buena idea? ¿Cómo que no me parece buena idea? Bueno, pasamos una cosa. Lo hacemos y luego enseñamos en otro vídeo cómo ha quedado. En el siguiente vídeo enseñamos cómo ha quedado. Vale. Con esto. Vamos a hacer la taza, los saleros, el bol, eso que no me acuerdo el nombre. Estrella, las bolitas y tu cara. ¿Se podrá poner en la cara? No sé. Bueno. Bueno, y por último, si tú quieres, te doy otra cosita más que compro. Sí. No, no. Con esto es suficiente, en verdad. Para hacer manualidades. Sí, sí. Que sí, a ver, dámelo. ¿Qué? Pues dé. Démelo, es lo último. Pero te encuentras muy mal. ¿Qué sientes? Me duele la cabeza, la garganta y la tripa. ¿Cómo? Me duele la cabeza, ya no me duele. ¿Por qué has tomado la medicina? Me duele la garganta y la tripa. La tripa. ¿Y tú qué crees que es? ¿Un virus? ¿Un constipado? Es que estoy malito. Y punto. Nada, estoy mala. Ya está. Muy bien. Muy general todo. Y luego aquí hay otra cosa. Que siempre que vamos a comprar... Mira, ven. Lo vamos a contar. Ven. Vale. Ven, mira. Vente aquí con papá, ven. Vente con papá. Dos pelos llevo hoy, pero es que no hemos salido en todo el día. Porque nos apetecía, la verdad. ¿A que no? Y de paso que estoy mala. Si tengo esto más largo que los otros, me tiene que ir el señor peluquero. Nada, da igual. Pero tengo más. Bueno, la cosa es que Laura, siempre que vamos al Hiper a comprar, pues me dice, uy, qué bonito. Y empieza a tocarlo. O cuando hemos ido con su amiga, también lo toca siempre. Lo gracioso es que lo tengo en la mano y no se ha dado cuenta. Lo tengo en la mano. El monedero de... El monedero de... ¿Eso sí te gusta, no? ¿Eh? ¿Qué es? Unas pinturas para maquillarse. Sí, que vienen como en un monedero así súper chulo y súper brillante, mira. Y esto siempre lo toca, siempre que estamos... Mientras que yo estoy pagando ya está. Uy, lo voy a mirar. Uy, qué bonito es papá y yo, déjalo ahí. ¿A que sí? Sí, pero como está malita, aunque porque estés malita no tiene por qué haber regalitos, ¿no? Sí. Pero es que como queremos tanto a nuestros hijos... Sí. ¿No? ¿Tú vas a hacer lo mismo con tus hijos? Igual que siempre, igual que siempre que uno está malito le compras un huevo kinder. Claro. Que tú ya me lo has comprado. Claro. Y sus amigas cuando se ponen malas les regalamos un huevo kinder. Sí. Bueno, tú también vas a hacer así con tus hijos. Sí. ¿Vas a enseñarles que lo importante es quererse y llevarse bien? Sí. Y darse mucho amor, cariño y comprensión. Sí. ¿Qué es comprensión? Y que los ponis existen. Los ponis existen, lo que no existen es solo un unicornio. Bueno, chicos, que eso que el vídeo es un poco así. Si un poni le pones un cuerno, es un unicornio. Claro. Y si a un unicornio le quitas un cuerno, es un poni. La cosa es que el vídeo este no es muy... Pero porque es que estamos malos. Y no era plan de ponernos aquí a grabar ni nada. ¿A que no? ¿Qué hemos grabado? ¿Te quieres maquillar? Pero hoy no, ¿no? Yo no quiero verlo. Pero te vas a maquillar hoy no, ¿no? Mañana. Cuando te encuentres mejor. Te maquilla a ti. Sí, claro. Yo me presto a todo. Mejor hacemos las manualidades. ¿Vale? Vale. Bueno, chicos, no olvidéis. Dar like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós. Me da una pena ver la malita. Papá. Claro, como siempre está corriendo ahí. Papá, me da cuenta de una cosa. Por la vez así como más tranquila. Papá, me da cuenta de una cosa que son como los colores del arco iris. Claro, es que normalmente casi todos son los colores del arco iris. No, digo, además es como de todo. Mira, tiene un unicornio. Eh, sí, tiene unicornio. Mira, es unicornio. Hay brillantitos. Voy a mirar si hay un poli. Vale. No hay un poli. Un poli. Un poli. Un poli. Un poli. Déjate llevar, yo te lloraré Y me volaré, busco la imaginación La imaginación Si estás triste, búscame en Youtube Yo te animaré, yo te alegraré haciendo juegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarola Key Sarola Key